El movimiento patriótico Rescate Democrático se identifica como un movimiento social que pretende rescatar la democracia con el deseo de cambio que recorre y estremece a nuestro país, el cual merece una mejor suerte. Esta noche nos acompaña el dirigente del movimiento Rescate Democrático con nosotros, Roque Espaillat. Gracias, querida Díaz, hermano Roque, ¿cómo está usted? Un placer. ¿Cómo está usted? De la mente al músculo, de la saliva al sudor, porque si no actuamos, perdemos la patria. ¿Y qué manera de actuar tenemos nosotros? Bueno, la que tú has visto, nosotros como institución hemos venido recorriendo el país en apoyo a doña Miriam Germán, que sabiendo que esa campaña de asentamiento ético tiene enormes desafíos por delante, pero es un punto de partida, porque a asentar este país necesitamos 20, 25 años, de macán y mano dura, porque tú estás lleno de sinvergüenza y de corruptos como los que estaban aquí ahorita. Es una cueva de Alibaba. Oye, ¿y los que están ahora? Otro grupo de imbéciles. O sea, ¿los que están ahora? Un grupo de imbéciles. ¿Y quién tiene duda de eso en este país? Pero ¿cómo así, Roque? Oh, pero ahí están los hechos. Pero tenemos que pasar, hermano, del dicho al hecho. Su amigo que está aquí sentado, depositó una acción legal en mano de doña Miriam Germán contra Macarrulla. ¿Y qué pasó? A Dios, en pijama está en su casa. Porque nos atrevimos a decir, oye lo que es este país, porque eso es lo que hay que decirle a este pueblo. ¿Cómo es posible que el socio de Leónel Fernández, en el puerto de San Susi, y los terrenos de San Susi, sea la mano derecha de Luis Abinader? Explícame eso. Macarrulla fue socio. Por eso lo llevamos a la justicia. Leónel, que es un farsante, y te voy a decir una cosa. El único destino que le queda a Leónel Fernández en este país es la cárcel, o el paredón. Y va a ocurrir mañana o pasado. Porque mira qué pasa. ¿Cómo es posible que aquí tenemos miles de dominicanos presos por un salami, un pollo o un racimo de plata? Pero el que se roba 3 mil millones no, tú lo vas haciendo campaña, y visitando programas, y queriendo volver al poder, a llevarse lo que queda. ¿Y tú crees que vamos a permitir eso aquí? Entonces, una pregunta. Los tres partidos mayoritarios, ¿aquí tienen la misma secuencia? Basura. ¿Quién? Todos. No. Es un sistema podrido, hermano. ¿Cómo llegan al poder? ¿Tú sabes cómo llegan al poder? ¿Cómo llegan? Arrodillándose ante las élites empresariales de este país, que son las que aportan los 3 mil millones de pesos que se necesitan para llegar a la presidencia de la República. Entonces, los empresarios del país, ¿qué calificación tienen con ustedes? Mafias. ¿Cómo? Mafias. ¿Los empresarios? Pero ven acá, oye, es que aquí hay que hablar claro. Ajá. Dime cuántas fábricas de varillas hay aquí en el país. Comencemos por ahí. Los dominicanos, todos nosotros tenemos que pagar el doble por un atado de varillas, que es lo que costaría ese mismo atado de varillas si se pudiera importar al país, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Ah, porque hay una familia que es la más poderosa del país, que aporta grandes sumas de dinero a los políticos a cambio de concesiones y beneficios. ¿Y el aumento de varillas y cemento que se hizo en estos días? ¿Fue un aumento injusto o justo? No, mira, la estructura de costo obviamente ha aumentado fruto de una serie de factores, incluyendo el aumento de los combustibles, el petróleo, el cargón y eso. Pero para que tú sepas, un atado de varillas en Europa cuesta la mitad de lo que cuesta aquí, los pobres dominicanos pagando eso, porque eso es un monopolio para un grupito y así funcionan las cosas. La fórmula de la justicia en estos tiempos ha caminado, entiende el pueblo de una manera decente, en manos de Jenny, de Miriam, de Camacho, de ese equipo de hombres y mujeres que hace la justicia dominicana. ¿Tú entiendes que el brazo fuerte no se le dará a torcer o entiende debilidad en un futuro en esa justicia? Mira, yo creo plenamente en la pulcritud de doña Mira Germán, pero tenemos que estar claros que esa gente no está luchando contra políticos corruptos. Están luchando contra todo un sistema corrupto que está a todos los niveles, a nivel del gran empresariado, a nivel militar y en todos los sectores. Para limpiar este país necesitamos 20 o 25 años sin ceder un milímetro para poder dejarle algún nivel de orden y de país a nuestros hijos. ¿Cuál es el mecanismo, don Roque, que tienen ustedes como institución que da la cara a favor de la República Dominicana cuando ustedes caminan las diferentes provincias del Cibao? ¿Qué mensaje ustedes van semperrando? Mira, muy sencillo. Decirle a los dominicanos que porque ellos se levantan todos los días a las 6 de la mañana para prepararse para salir a un trabajo, en un sistema de transporte deficitario para ganarse 20 o 25 mil pesos al mes, 800 pesos al día. Ese es el modelo. ¿Por qué el 95% de los políticos de este país les sobra todo lo que a nosotros nos falta? Es que estos que estaban aquí son inteligentes que nosotros. ¿Tú crees que no trabajan ninguno? Ahora, este sistema corrupto se roba lo que es de todos y nosotros los ciudadanos tenemos que responder a eso. No podemos seguir con ese sistema. Mira, hermano, Leónel Fernández le vende, entre comillas, a Lisandro Macarrullo, oye bien, a Osvaldo Yer Villalón y a Juan Bicini, 495 mil metros de tierra en el corazón de la capital. Después que tú pasas el puente flotante, toda esa franja de terreno ahí de la Avenida España, ¿tú sabes a cambio de qué? Se le vendió eso. ¿De qué? A cambio de 39 millones de dólares en obras. Oye bien, primer atraco, en obras. ¿Y tú se acuerdan de las obras? ¿Cuáles? 4 millones de dólares dragados del puerto de San Susí. Pero el puerto de San Susí, Leónel también se lo entregó por 40 años a Macarrulla. Y limpiar el canal de acceso al muelle, él pagó la tierra tuya, mía y de todos los dominicanos. Dígame, pero te cuento más. Como en esos terrenos era donde estaba la sede principal de la Marina de Guerra, hubo que hacer una nueva base naval en la sección del tanque de Boca Chica. Primera base naval sin mar, sin agua. Oye. Pero adivina. Seco todo. Seco. Pero adivina, adivina, oye hermano, adivina quién ganó la licitación 001-2010 de Obras Públicas. ¿Quién la ganó? Macarrulla. Es que le ha dicho oso. Con so... Ah. No, y tiene la dicha de terminar con Luis. Así funcionan las mafias del poder. Pero entonces yo me pregunto, Luis no quizás no sabía eso. Luis es un muchacho grande. Ah, yo mamá. Sí, hombre. Luis es un pelón, un hombre bueno y decente. Luis, el pobre Luis. Pero le falta algo que aquí no podemos decir porque hay damas. Pero le falta y mucho. Y yo le digo que yo le presto. Pero él nunca me ha llamado para que le preste. Pero una pregunta. El nivel político nacional tiene una consulta interna que es el mismo panorama. Y todos saben lo que hizo cada quien y lo que puede hacer en el futuro cada quien. El presidente, mi amigo, actual, no tiene conocimiento de las personas que le pueden hacer daño tanto a él, al gobierno, como a la patria. Mira, hay que entender los procesos históricos. El presidente Abinadero es un presidente de transición. Que llega al poder bajo la vieja receta de dame lo mío adelante punto com. ¿Cómo así? Luis, aportes de campaña de donde venga, porque se gane con papeleta. Pero tiene que responderle a una sociedad. Pero Luis fue supuestamente mi austero en eso. A papá, ¿tú le vas a decir eso? ¿Qué le digo yo me te metí? ¿Eh? Pero tú lo sabes, hermano. Tú eres un hombre informado y de los medios. Esa es la realidad. Y mira qué pasa. Mientras estos políticos viven trabajando, entre comillas, cada día para volver otra vez a dirigir la cosa pública y a robarse lo que queda. Mientras ellos hacen eso, este país comparte una isla con Haití. ¿Y qué pasa? Bueno, que ahí hay entre 20 y 25 millones de haitianos en un territorio que es un poco más de la mitad del territorio nuestro. Donde el 95% de los jóvenes haitianos ni estudian ni trabajan. ¿Y qué pasa? 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Un dólar o menos al día. 65% de los haitianos no saben leer ni escribir. Y apenas 5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Eso es lo que le vamos a dejar a los hijos de nosotros. Entonces, ¿tú pretendes decir que los haitianos en algún tiempo pueden pasar por completo a República Dominicana y a Bacierro? No, terminar de cruzar, porque cruzando están todos los días. ¿Tú sabes cuál es la empresa que más dinero genera aquí? ¿Cuál? La frontera. Eso es un negocio. Eso es así, hermano. Yo he andado la frontera de cabo a rabo. ¿Y no está llena de guardias la frontera? ¿Eh? La frontera no está llena de guardias, cuidándolo. Pero eso es lo que nos venden, porque nos mienten. Mira, yo hace dos semanas, tres semanas recorrí la carretera internacional. ¿Usted? Porque yo no creo en lo que me dicen. Yo voy y veo. Ok. 70 kilómetros de carretera. Hay cuatro chequeos. ¿Para qué? ¿Cuatro chequeos militares? En cada chequeo habían dos soldados. En el chequeo de La Palmita, de un punto que se llama La Palmita, después que tú pasas a Tirolí. Dos muchachos, uno de 19 años, otro de 20, durmiendo los dos. Fui yo que lo desperté de esos lados. La frontera, eso no existe, hermano. Eso es propaganda y publicidad. Eso es así. Oye, y que me desmierdan, que yo tengo el video. Yo hablo con pruebas. Yo tengo el video, que me desmierdan. Esa es la realidad. La ruta de éxito de este país, con lo que se avecina. Ahora, en un año y algo, vienen unas elecciones abiertas, municipales, congresionales, presidenciables, y donde están embarcadas las tres figuras máximas de la política nacional. Abel Martínez, Leónel Fernández y supuestamente Luis Avidadel. De esos tres turpenes, ¿por cuál usted va a votar? Por ninguno. ¿Cómo hace? Claro. Pero ven acá, mira. ¿Tú conoces a Abel? De vida. Abel es exclusivo de una marca de camisa que vale 300 dólares. Nada más usa eso el niño. ¿Qué le diga a este país de dónde él tiene lo que tiene? Porque ¿dónde está la empresa de él? La herencia familiar de él, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que nos le enseñe. Que nos den la fórmula de tanta riqueza. Porque sí es legítima esa riqueza. Que nos den la receta. Y nos volvemos ricos toditos. Pero no es camisita, tampoco venga a... ¿Y es la camisita, dama? Te tengo que decir lo que tú sabes. Pero es que es lo que yo sé. A mí me aplicó el THG este. Pero no es acá. Esa es la realidad. La camisa con sabina blanca, con rayita ahí. Esa misma. Son príncipes. Podrido en dinero está y nunca ha trabajado. Tú tienes 30 años en los medios y no tienes la millonésima parte de lo que tiene cualquiera de esos sinvergüenzas. Entonces es que tú eres más bruto que yo. Eso. Pero se percibe en tu calendario político al final del 94, se percibe una alianza entre partidos que tienen prácticamente la misma ficha como la fuerza del pueblo y el PLD. ¿Tú crees que se vengan? Oh, pero ven acá. Los pájaros del mismo plumaje se juntan. Pero miren, yo no te estoy hablando de aves. Te estoy hablando de política. Ah, pero qué hombre es. Pero es un concepto de la naturaleza. Que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Eso es lo que se llama una bandada de aves cuando vuelan juntos. Esa es la realidad. Eso es así, hermano. Pero tú sabes que es lo realmente importante en este país. Que todos los dominicanos tenemos que entender que mientras tú te vas a trabajar aquí, todos nosotros los que estamos aquí, los que nos ven, les regalamos cada mes dos millones de dólares a los políticos. ¿Y cómo? La ley de financiamiento a los partidos políticos. Oh, a través de la Junta. ¿Y a ti quién te regala nada? ¿A mí, a nosotros quién nos regala nada? Yo prácticamente estoy quebrado. Y el gobierno me tiene quebrado. Todo el que trabaja en este país. Sí, jodido. El gobierno me tiene jodido. Oye, si quieres resolver eso, métete a políticos. ¿De una vez? De manera mágica, la riqueza te cae de los cielos. Yo no sé por qué Dios es tan bondadoso con los políticos. ¿Por qué? No lo entiendo porque todos estos son ricos. ¿Quién ha visto a Leónel Fernández trabajando aquí? ¿Quién? Y era un abogado. ¿Eh? ¿Qué abogado? ¿Abogado de qué, hermano? ¿Abogado de León Fernández? ¿Pero tú sabes cuánto cuesta la Fundación Global mantenerla cada mes? Con lo que cuesta mantener la Fundación Global cada mes. ¿Tú mantienes este programa dos años? No me digas eso, que lo entablo allá. Pues escríbalo. Ay, sí. Esa es la realidad. Entonces, la manera de clausurar esa corrupción tiene que ver con sangre, con una revolución moral que envuelva que los dominicanos se tiren a la calle. Mira. ¿Te encuentras lo que vas a decir? Nosotros, como institución, en el nombre decimos democrático. Aquí los cambios tienen que llegar, ¿eh? ¿Pero que no existe un cambio sin sangre? No, el modelo no es sostenible. El sistema político dominicano está podrido de pies a cabeza. Ahí tenemos una infamia andante que se llama Pacheco, al frente de la Cámara de Diputados. Pero tú sabes... ¿A el Fuego Pacheco? No tienen ahora, no tienen. Oye, en todas las fiestas de ratas, él ha bailado. En todas. ¿Tú sabes quién aprueba el contrato donde se le entrega eso a Macarrulla? Él era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó eso. Y el mismo presidente de la Cámara de Diputados que aprueba el fideicomiso de Punta Catalina. Hermano, la planta eléctrica más grande de este país, propiedad de nosotros. Deja 300 millones de dólares al año limpiecitos. Estuvieron a punto de cogerse a las ocho meses. Un fideicomiso, un comité técnico de cinco personas que eran vitalicios ahí. Dice el fideicomiso y la ley aprobada por esos diputados. Donde el 95% de los diputados son basura, ¿eh? Semianalfabeto la mayoría, ¿eh? Para que estemos claros. Eso está lleno de narcotraficantes, de mafiosos, de riferos y demás hierbas aromáticas. ¿Pero hay uno de Santiago preso en Miami? ¿O no es verdad? Eso, ¿eh? ¿Y este hombre? Pero que es la verdad, hermano. Pero es que tú me estás diciendo cosas como que no las sabes y no las crees. Ahí está el detalle. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Si no despertamos y unimos la parte sana y decente del país, no quedamos sin país. Pero no es que vamos a perder el país en 10 años ni en 20, en 2, en 3. El modelo no es sostenible. El modelo no se sostiene en pie. ¿Tú sabes lo que va a costar la campaña del 2024? ¿Qué va a costar? 20 veces más que la del 20. ¿Por qué? O porque el dominicano... ¿Y quién cree en un político? Dime. ¿Quién cree en un político? El ciudadano, cuando va a un político, lo que dice es, fríjate delincuente. Roque, ¿y quién? Ya me ve que yo le quito a este... Si él te cree que me va a engañar otra vez. Te voy a hacer una pregunta, Roque, pero contédenmela. ¿Quién tú crees que va a ganar las elecciones del 2024? Eso depende. ¿De qué? De que los ciudadanos seamos capaces de unir la parte sana y decente de este país. Sí. Y se construye una propuesta diferente. ¿A quién te propones? No importa el que sea. Valentín, que viene ahora con... ¿El que se fue ahí? Valentín se fue del PLD y Valentín va a ser algo de la fuerza izquierda con la moral revolucionaria de la República Dominicana. Pero ese otro que no puede justificar el 10% de lo que tiene. Por eso es así. Pero ven acá. Pero oye, su propio compañero de partido, Jean Alain Rodríguez, lee un prontuario delictivo de él ante el país. Por eso no es así. Y si Jean Alain sale y hace un movimiento que tenga que ver con la revolución moral de la nación. Oye, yo he dicho. ¿Tú sabes lo que hizo Jean Alain? ¿Qué hizo Jean Alain? Porque todos nosotros, y no me lo tomen a mal, porque yo me incluyo también, somos todos unos imbéciles. ¿Cómo sí? Oh, pero hermano, nos bajamos a trabajar para caerle atrás 30, 40, 50 mil pesos al mes. Y estos políticos se roban 500 millones en una vuelta, en una semana. Jean Alain, oye, eligió para construir una cárcel. Un pantano, una ciénaga enorme. Sí. Aquí es que va a la cárcel. Y entonces el mismo abre una licitación, la 0013-2019, con un presupuesto de 1.700 millones para botar lodo. Oye, 1.700 millones, hermano, 30 millones de dólares botando lodo. Y ganó el diablo ese. Ah. Pero ahí está, y ahorita lo sueltan, por el debido proceso. Y 27.000 dominicanos que están presos sin sentencia, eso ahí no hay debido proceso. Ese es el problema. Pero una pregunta, hablaste de Macarrulla. ¿Tú sabes que Macarrulla está aquí ya con Luis? Y sus fuerzas económicas, aliadas y propias, irán a Leonel Fernández fácilmente. Claro, pero ellos son socios de San Susi. No es Leonel el que le entrega a San Susi. Oye, mete datos. Es que, oye. ¿Y dónde es que tú llevas tantas vidas, tantas vidas? No, pero es que, oye. ¿Cómo tú puedes llevar tantos papeles y tantas leyes? Oye, oye lo que ocurre. Para que entendamos el sistema político que tenemos en República Dominicana. Me remito a las elecciones del 2020. Ajá. Jefe de la campaña de Luis Abinader, Lisandro Macarrulla. ¿Y tú sabes quién es el jefe de finanza de la campaña de Gonzalo Castillo? ¿Quién? Osvaldo Yerui Villalón, el socio Macarrulla. O sea, que ellos eran los dos. Claro. Como quiera ganaban. No importa cuál de los dos ganara. El ministro y la presidencia era uno del combo. Así es. Y si Gonzalo se activa y quiere ser presidente del país. Eso es lo que hay que meter los presos. ¿A quién? A Gonzalo Castillo. No. ¿Por qué? A Dios, ven acá. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos aviones tú tienes? Antisabay. Oye, Antisabay. Un hombre que anda en un sonata. Yo vine en un sonata. Y entonces explícate, pregúntate, ¿por qué Gonzalo Castillo entonces tiene 27 aviones y helicópteros? Un tipo que no sabe masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Oh, sí. O se muerde la lengua y tropieza si lo pone a hacer esas dos cosas juntos. Ah, pero entonces, oye, tiene la empresa aérea más grande del Caribe y Centroamérica. Y nosotros lo permitimos, hermano, que nos roben nuestras narices. Se roban el pollo y nos tiran la pluma encima y nosotros lo dejamos. Al final, quiero preguntarte algo. Se percibe una confabulación entre el arco iris político de República Dominicana de que todos los políticos se tapan uno tras otro. O prestan los hechos. Antes de doña Mira Germán, dime un general que aquí cayera preso, un senador, un ministro. Las cárceles aquí eran exclusivas para los pobres. Un muchacho de estos sale a la hora de trabajar y lo agarra un policía, una redada y lo tranca. Pero la redada la tiene que ir a hacer al palacio, al congreso, ¿eh? ¿Por qué no la hacen ahí? A los muchachos, al que está trabajando. Ese es el sistema. El sistema está podrido y hay que cambiarlo. Porque no le podemos dejar este desastre. Mira, te voy a dar un dato. Dalo. En los últimos 30 años, después de Joaquín Balaguer, los políticos que han administrado la cosa pública han manejado más de 300 mil millones de dólares. Esa suma de dinero, en manos honestas, da para hacerle un segundo piso al país. Que todo el mundo tenga una casa nueva, dos carros y aire acondicionado en el país entero. Y sin embargo, no tenemos salud, no tenemos educación, ni siquiera seguridad en las calles. Y vamos a seguir así. Roca, al final, si tú te topas con Luis, frente a frente, y Luis te dice a ti, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tú le dirías? Que bote toda esa basura que tiene en el gabinete, que meta a la cárcel a quien haya que meter, que corte en su propia carne, si es posible, y que si él no quiere hacer eso, que se vaya para su casa. ¿Quién? Claro, claro. ¿Luichito? Claro. Señores. Oye, mira lo que pasa. El ser humano, hombre o mujer, que no esté dispuesto a mandar a la cárcel a sus amigos y a su familia, que no se meta a la vida pública. ¿Tú sabes dónde, Luis, saldría un tiempo extraordinariamente bueno? En el Club Rotario. Pero como presidente. No, oye, la bondad lo traiciona. Pero el equipo de Luis, ¿tú entiendes que le ha fallado entonces? Ahí tú lo juntas todo y no da un cerebro promedio. Pero mira, Fulcar, yo denuncié a Fulcar en noviembre del 2020. Pero tú tienes problema para denunciar a Fulcar. Que me demanden, vamos arriba. ¿Tú estás diciendo a Fulcar que te demanden? Claro. Pero yo tengo un expediente que tengo que traerle un furgón para venir aquí. ¿Y qué tú crees que Fulcar hizo? ¿El expediente qué dice? ¿Qué no hizo? Mira. ¿Qué hizo? Primero, decide comprar 12 mil millones de pesos en computadoras. ¿Fulcar? Sí. Para inicio del gobierno. Para darle a cada niño una computadora. Pero se la dio. Sí. Pero tú sabes qué hizo. ¿Qué hizo? En la ficha técnica le quitó dos características. ¿Cuáles son? Una, resistencia a la caída. Y dos, resistencia a líquido y polvo. Es un estándar en la industria de la tecnología que todos los productos enfocados al segmento escolar tengan resistencia a la caída. A él se lo quitó. ¿Y eso es el precio? Averigua por qué lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Averigua de quién fue padrino de la boda de la hija. ¿De quién? Que participó en esa vuelta. ¿Qué fue? Fulcar fue padrino de la boda de la hija de uno que participó ahí. Y yo tengo la foto. Pero quizás fuera bailando tiempo de parte. Ah, sí. O yo tengo que decirte el dinero que le dieron a canales de televisión para transmitir las clases. Más de lo que valen los canales. ¿O tengo que decirte los nombres de los amigos tuyos? Esos son amigos míos. Porque me dejaron fuera. Se lo cogieron todo. Oye, canales le pagó Fulcar lo que no vale el canal comprándolo entero. Esa es la realidad. Miles y miles de millones de pesos de este país evaporado, hermano. Pero tú tienes algo que te voy a preguntar. Pero conténtamelo con sinceridad. Siempre. ¿Es verdad que a un viejo le pusieron como 800 millones de pesos o algo así? A un viejo de Fulcático, de un tío, de un campo, que se yo, de una vaina rara. Ah, sí. El tipo aparecía como, oye, ¿tú sabes lo que es 2.500 millones de pesos en libros que son PDF? O sea, que tú los replicas. Y el presunto dueño de la empresa cuando lo llama, dice yo, ¿de qué usted me está hablando? Yo no sé de eso. Pero quizás se equivocaron. Oye, oye, lo que se le ha hecho a este país, el día que los dominicanos sepamos lo que de verdad nos han hecho, comenzando por ese Leónel Fernández, es un sinvergüenza. No. Es un sinvergüenza. Oye, el hombre que tiene 5 años se ha parado a una mujer y aceita que a la mujer se le sube en el G y le mete un beso en la boca porque él le iba a ganar la primaria al PLD. No se respeta. Salgo un besito. Públicamente porque ella sabía que iba a ganar la primaria del PLD. Ella no contempló el flaude. Mira, Margarita solo tiene un caso que se equipara en la historia de la humanidad. Que se llama Teodora en el Imperio Romano. Averíguate quién era Teodora. ¿Quién era Teodora? Averíguate. Oye, es una culebra perversa. Margot. Margot. ¡Ey, doctor! Oye, Margot fuma debajo del agua y saca las cenizas secas. Pero entonces, aquí no hay político serio. Aquí no hay político que tú digas ser político en serio. Mira, si no los hay, llevemos gente seria a la política. Y el primero que se equivoque, fusilado, ya que se acaba el arreglajo. ¿A quién llevo? Llevo, llevo a... ¿Tú hay quien dice que es serio? Francisco Domínguez Brito. ¿Es el de aquí del padrecito? Ese se pinta de serio. Sí, sí, sí. Pero, oye, es que hay que hablar claro ante este país. Mira, primero uno que sea serio no vive metido en el PLD, que eso está lleno de delincuentes. Eso es lo primero. Segundo, ese fue el que le dijo a este país, así haciéndose el pendejito, que él no iba a apelar el expediente de Feli Bautista, porque todos sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces el expediente de Feli Bautista adquirió la condición de lo irrevocablemente jugado. Él es el que tiene a Feli Bautista suelto, un irresponsable. Pero Feli Bautista no lo comprobaron que él cogió nada. Adiós, pero hay una certificación de 27 mil millones de pesos que movió. Oye, la Fundación Global es una versión moderna de la Cueva de Alibaba. Alibaba tenía 40 ladrones y Leónel tenía 400 al lado de él. Por eso es la realidad. Todo lo que tú has dicho, tú eres responsable de eso, ¿es que sí? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, en el movimiento tuyo no es permisible ningún político con trayectoria de este país. ¿Tú tienes en tu proyecto gente nueva? Mira, cualquier gente seria es bienvenida. Porque en los partidos también hay gente seria. Lo que pasa es que los serios no llegan a ningún lado. Porque esos partidos son maquinarias que atraen lo peor y dañan lo mejor. ¿Tú qué tienes roce con la alta esfera política económica de Santiago? Maldita pregunta. En la organización tuya, ¿existen patrimonios de esos hombres y mujeres que tienen la oligarquía por allá arriba de Santiago? No. A ellos no les interesa esto. Y a ellos les interesa que aquí se pase factura. Y aquí tenemos que cobrar las facturas pendientes. ¿Los cinco ricos de Santiago no están contigo? Claro que no. Pero ni en pintura me quieren ver. ¿Sabes lo que dicen? Se puso loco. Y todavía que yo les respondo, no, me puse cuerdo. Loco era cuando yo creía que yo era un ejemplo para esta sociedad. Pero, pero, doctor Roque, pero usted ha tenido un manifiesto económico abundante en cuanto a empresas internacionales que han estado en sus manos. Y usted ha hecho un despliegue multi internacional de acciones que tienen que ver con millones de dólares. Pero mira la calvicie como me ha quedado pensando y calculando. Y yo, porque tú tienes ahí, pues yo ni ahí tengo. Porque el trabajo duro lleva a eso. ¿Tú sabes lo que yo digo? ¿Qué? Aquí dice que la corrupción no hay manera de enfrentarla. Mira, yo presidente de este país, tú me prestes esta silla 15 días y se acabó la corrupción. ¿Qué podría? Oh, pero lo voy sentando uno por uno aquí. ¿Para qué? Que le diga a este país la riqueza que tiene de dónde salió. Y si demuestra lo que tiene de dónde salió, no hay problema. Ahora, el que no pueda demostrar lo que tiene de dónde lo sacó, con un notario ahí al lado tiene que entregarse a él mismo. Frimar devolviéndole eso al país. Simple. Para irlo de aquí, tú estás de acuerdo con la pena de muerte. Pero existe en este país la pena de muerte. ¿Cómo así? Oh, pero ven acá. ¿Y cuántas vidas se pierden en las calles de este país por la falta de seguridad? ¿Qué pasa aquí con los pacientes que están sometidos a diálisis renal? O necesitan un trasplante. O tienen un problema de salud mayor. No se muere. Ah, eso no es pena de muerte. ¿Y por qué no tenemos salud en el 2022? Cuando el hombre ya está llegando a Marte. Y nosotros ni salud tenemos. Porque los políticos se los roban. ¿Tú has tenido contacto con Nadie Rivera? No. Fuimos profesores juntos, Juca Maima. Ah, ¿eso es lo mismo? No, porque la primera preocupación de Rivera es el pelo cuando se levanta. Que queda impecable. La segunda preocupación, el nudo y la corbata. Y otro payaso. ¿Quién? Daniel Rivera. No. Pero hermano, el tipo que va a una playa con un abate médico, o está mal de la cabeza un payaso. O ahí tiene otra explicación. Una bata de médico en una playa. Oye. Coño, Daniel, ¿y qué mal tú me has quedado a mí? Qué ridículo tú has hecho. ¿Y te sorprende? Y tanta valla que yo he hablado de ti en este programa. Para quedarme tan mal. Claro. Vete al diablo. Oye. Los políticos son una plaga. ¿Cómo? Y los partidos que no han gobernado son una peste. El diacho. Y hay que fumigar eso y limpiar el país. Yo entiendo que tú debes de venir con más frecuencia al programa. A mí me queda poco con esto ya, para yo retirarme de esto. Y que tú vengas y que hablemos, porque esto sirve de un desahogo colectivo a nivel nacional, y tanto los amigos dominicanos que nos ven en Estados Unidos como Puerto Rico, que no quieren venir al país. Señores, esto es una vaina increíble. Yo tengo muchos amigos en el plano internacional que me dicen, y aquello vuelve ya. Y aquello vuelve ya. Y mira una cosa. Yo viví mucho tiempo en Asia. ¿Dónde? En Asia. En Corea del Sur. ¿Dónde? Yo soy residente legal de Corea del Sur. ¿De dónde? De Corea del Sur. ¿Cómo que haciendo? Que eso es una que tú vayas. ¿Quién tú crees que lo mandabas? Soy yo. Y hoy es lo que te voy a decir. Eso yunda, yo sé que tú estabas en ese mundo, ¿cuántas yundas usted metió al país más o menos? Soy formación confidencial. Pero más o menos. ¿Un millón? No, 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 de esa marca no. Deben ir alrededor de 180 mil. ¿180 mil qué? Carros. ¿De los de GLP? ¿Usted tiene uno por ahí? El que yo uso. Una maravilla la naturaleza. Tú sabes que el GLP contamina el 1% de lo que contamina el diésel. Medioambientalmente mucho más sostenible. ¿Y ya usted lo trae? No, y eso se encarga el diputado. Yo me pensioné. Dios mío. Yo me pensioné. Y un hombre bueno, mi hermano. Yo tengo un hermano que ha diputado. Pero eso sirve. Ah, pero oye, que se equivoque en la Cámara de Diputados para que tú veas. Yo mismo lo someto, sin problema. Averigua si coge barrilito o si coge exoneración. Averigua. ¿Por qué es que estamos llenos de sinvergüenza? Mira, yo duré... Tú sabes que tu hermano, todos los 25 o 30, me da un sobre con 200. Que aumente este año, por favor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero será con 200 pesos. No. Si te quiere mucho, llega a 200 pesos. No se me va, se me va. Pero mira, yo duré años ayudando a Eduardo Estrella. Tipo serio. Cuidado. Pero oye, un hombre serio que yo sé que le enllave a tu esposa. Pero tú sabes qué. Hay dos imbéciles en ese partido que son diputados del Parlacén. ¿Cuál son? Una cosa que no sirve. Sí. Y cogían las exoneraciones. Entonces a Eduardo le falta esto. Porque él no la coge para él. Pero Eduardo es serio, ¿no? Sí, para mí es un hombre serio. Hombre serio. Pero pelón. ¿Cómo pelón? Pelón. Cobarde. Y para terminar y no comercial. Sí, Eduardo, se cae el queso. Esto es un presente que te traigo en nombre de rescate democrático. Ese es el símbolo de nosotros. Ese es el símbolo de nosotros. Es una escoba. ¿Pustedes lo que traigan es dólares? No. ¿Dólares? ¿Esto es una escoba para barrique? A todos los políticos basura de todos los partidos. A todos. Bueno, muchachos. Gracias, Roque. Excelente. Un placer. Tiene que venir siempre. ¡Qué más! No. Gracias por ver el video.